Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar viendo este video y quiero agradecerles también porque yo sé que ustedes me van a apoyar con un me gusta o con suscribirse. Si no es tan así, bueno, no importa. A mí me encanta de que estén viendo este video porque para mí es favorable y también para ustedes porque también voy a contarles algo muy importante, que voy a subir recién Evil 7. Voy a subirlo yo creo que en unos 4 días más porque la semilla es un poco lenta. Entonces se me va a demorar un poco en descargar. Voy a descargarlo, voy a jugarlo y espero subir los capítulos necesarios que sean para que pueda ser efectivo la calidad de los videos y el audio y todo eso y como ven cuando me asuste y todas esas cosas. Bueno, eso principalmente y muchas gracias por estar viendo este video nuevamente lo reitero y nos vemos la próxima. ¡Chau chau!